Así que es importantísimo tratar estas tecnologías como se deben tratar para no afectar el medio ambiente, es importantísimo. Antes de que presentemos a nuestro invitado el día de hoy, les quiero recordar que esperamos sus opiniones en nuestras redes sociales y obviamente en arroba canal 13 con el hashtag aldeatic para que nos cuenten sobre las preguntas que les vamos a estar haciendo pendientes. Ya hay gente que contestó la pregunta de la semana pasada y están participando por este teléfono, por el Alcatel OneTouch G-POP, que es una nave de celular, te quiero decir, 5 pulgadas la pantalla, tiene cámara de 5 megapíxeles además, tiene flash LED y cámara frontal VGA mejor dicho, es un juguetón. Así que pendientes porque hoy vamos a estar haciendo más preguntas para que alguno de ustedes se pueda llevar esto. ¿Qué tal? La maravilla. Brutal. Hoy es el día en el que vamos a hacer nuestra segunda pregunta y ustedes simplemente la responden en nuestro fanpage en Facebook Aldeatic y así de sencillo el que más responda preguntas correctamente, claramente, o entre los que más responden, entre los más activos, estaremos entregando este teléfono. Y ahora sí, llegó el momento de presentar a nuestro invitado, al experto del tema del día y voy a leer como siempre para no meter la pata. Él es ingeniero electricista, lleva largo tiempo trabajando en el área de gestión de residuos electrónicos y en el desarrollo de proyectos de tecnologías sostenibles en gestión ambiental y educación. ¿Para qué más credenciales? ¡Con ustedes! ¡Ángel Eduardo Cabacho! ¡Bravo! ¡Ángel! Hola, Uribe. Bienvenido a Aldeatic. Gracias por aceptar nuestra invitación. La primera pregunta que tengo yo es acerca de la tecnología y la confusión que hay entre si es, digamos, ecológico o no. Porque entonces, por ejemplo, yo tengo mi dispositivo y digo, listo, entonces aquí leo toda mi información, no la tengo que imprimir. Pero a la vez me dicen que luego este dispositivo va a generar contaminación, entonces ahí hay como una dualidad y uno se confunde. En efecto, Isa, las TIC, igual que las tecnologías, tienen entonces un efecto dual. Por un lado, pueden ayudar entonces, en especial a la eficiencia energética, podemos hacer procesos más eficientes y por eso reducir, digamos, el consumo de energía. Pero por otro lado, pueden contribuir entonces a la contaminación ambiental. Estos dispositivos, si no se depositan o se manejan en forma adecuada, van a generar contaminación porque tienen algunos elementos tóxicos. Entonces, un teléfono tirado en un relleno sanitario o en un basurero de cielo abierto va a producir una contaminación ambiental, ¿sí? Y por eso entonces debemos manejar ambas. Lección número uno, no tire el teléfono a la cámara. Hablemos de cosas positivas porque todos los días estamos manejando estas tecnologías y cuál es la forma adecuada para que las usemos de la forma que es, para que no afectemos el medio ambiente. Sí, en efecto. Si la tecnología la usamos de manera responsable, si hacemos un consumo sostenible, si nuestro teléfono móvil lo utilizamos, entonces por mayor tiempo no hacemos un recambio tan rápido, ¿sí? Sí, pues logramos entonces una mayor sostenibilidad. Ahí salió el nuevo teléfono y lo compro, ¿no? Es positivo, positivo sobre todo. Es positivo. Ahora, es indudable que las tecnologías nos pueden ayudar a hacer cosas mucho más eficientes. Por ejemplo, en vez de trasladarnos de una ciudad a otra, usamos una videoconferencia. Genial. El teletrabajo, por ejemplo, que hoy en Colombia se está impulsando fuertemente. Sí, ayudan entonces a que no hagamos emisiones por efectos del transporte. A trabajar, Ángel, a trabajar. Oye, está buenísimo eso. Uno no piensa todas esas cosas y en realidad la tecnología nos ha facilitado mucho y también nos ayuda a cuidar el medio ambiente. Resulta que tenemos, Ángel, le queremos contar una sección aquí que se llama... Lo más viral. Ya muy bien. Y en lo más viral hoy vamos a destacar las cinco aplicaciones móviles para cuidar el planeta. Así que aquí está el puesto número cinco en... A ver si Ángel nos lo ayuda a decir. Es así, lo más viral. Ahora sí, puesto número cinco en... Lo más viral. Tremendo. Lo más viral. En el número cinco está EcoFootprint, una aplicación lanzada por la organización ambientalista WWF y que sirve para calcular la huella de carbono de las actividades cotidianas a través de datos específicos que pide a cada usuario. Bueno, Ángel, mucho se habla de esto de el carbono y la huella de carbono y no sé qué. Y hay muchísima gente que está en la casa diciendo, ¿la qué qué? ¿La huella de what? La huella de what? Así que expliquemos a la gente de qué se trata. Bueno, la huella de carbono es simplemente una medida del impacto ambiental que generan las actividades que hacemos los individuos, las organizaciones, los procesos, en fin. Entonces, se mide en emisiones de carbono. Ok. Por eso se llama huella de carbono. Pero realmente trata de medir todos los impactos negativos y lo que se genera a través de esas actividades al medio ambiente. Y de paso, una aplicación como esta le dice a uno, oigo, se está generando mucho impacto y le da como reducir ese impacto, ¿verdad? Claro, por supuesto. Podemos calcular si viajamos entonces de Bogotá a Barranquilla o de Bogotá a Nueva York y darnos cuenta entonces en lo que se llama carbono, toneladas de carbono equivalente, qué impacto negativo se generó porque el avión produjo emisiones de carbono. Ahora yo voy. Consumió combustible. Tremendo. Con el número 4 de... Lo más viral. Se trata de Pollution, una aplicación que maneja un registro de contaminación en más de 1.380 ciudades del mundo. Da información específica del estado de esa ciudad y las causas del daño ambiental. ¿Qué tal la maravilla? Además ofrece distintos datos sobre las normas ambientales alrededor del mundo. Me impresiona. Número 4. Que además que le diga a uno, viejo, usted está ahí contaminando de tal manera o usted está afectando el ambiente de tal manera, entonces ¿por qué no más bien hace esto y lo otro y te da consejos para uno ayudar? Muy bien. Más fácil. Que se puede dedicar. Y al toque en la mano, facilísimo. Ángel, yo le quería hacer una pregunta y es, ¿cómo podemos nosotros aprovechar mejor estos recursos para cuidar el medio ambiente? Indudablemente las TIC son una gran oportunidad de hacer procesos más eficientes. Por ejemplo, Gobierno en Línea, que es un programa exitoso del Ministerio TIC, nos ayuda a que los ciudadanos no nos transportemos. Me parece genial. Hagamos desde nuestras casas todos los trámites. Y ojo que es que no es ni vagancia ni presa que dicen por ahí, es claro, es que usted no quiere salir de la casa, entonces todo lo hace por ahí. Pero te pasa. Hombre, te pasa. Me pasa que yo digo que he dicho no tener que salir porque puedo hacer un montón de cosas desde mi hogar y hacerlas eficientes. Claro que sí. Otro ejemplo es los edificios inteligentes. Antes el aire acondicionado funcionaba 24 horas al día, podía estar entonces haciendo ya demasiado confort y el aire acondicionado prendido. Ahora a través de las TIC todo se controla, todos los objetos están conectados. Y entonces en un momento dado los objetos pueden entonces apagarse, dejar entonces de consumir energía y de esa manera entonces contribuimos a una mejor sostenibilidad. Hay hasta aplicaciones que la de uno se va a controlar todo lo que tiene en su casa desde el celular o desde la tabla. Hay mucho para hablar. Vamos a Desmiticficar y ya volvemos. Una pausa en la DEATIC. Desmiticficando. El libro de papel contamina más que el digital. Falso. El papel es el material que más se recicla en el mundo. De hecho, la impresión de la información en papel puede dañar menos el medio ambiente que la huella de carbono que deja la lectura digital y la fabricación de libros electrónicos. Se estima que la huella de carbono que genera la impresión de un libro de tapa dura de 300 páginas durante todo su ciclo de vida es de 1,2 kilogramos de dióxido de carbono, lo que equivale a 115 búsquedas rápidas en Internet de menos de un minuto de media o a dos horas en total de consulta digital. Desmiticficando.